¡Oye amigo! Que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella Que el miedo mate el dolor Que mate en mí esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu chopa y brindemos Por ella Quiero que brindemos por ella Que el tiempo corre su amor Que el recuerdo se pierda La pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella Que el miedo mate el dolor Que mate en mí esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu chopa y brindemos Por ella Alza tu chopa y brindemos Las penas olvidaremos Las penas olvidaremos Por ella Quizá que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca existió Que en tu recuerdo se queda Llegaremos nuestras fotos y brindemos Por ella Brindemos por ella Brindemos por ella ¡Ah! 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 Oye me dio una fiebre el otro día Por causas de tu amor cristiana Me voy a parar en vertería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron su pelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron más de amores Al ver mi corazón como la tibia Oye mi cabeza te haré más la mano Con rayos de cirugía Es que la ciencia no funciona Solo tus pensos vida mía Ay negra mira buscate un catete Efectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Y no con quita la aspirina Es un amor que contamina Ay me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Y cuando te miro y no me mira Y no con quita la aspirina Y no con quita la aspirina Es un amor que contamina Ay me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no con quita la aspirina Y no con quita la aspirina Es un amor que contamina Ay me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Ay me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Y no con quita la aspirina Y no con quita la aspirina Ay, negra, mira, búscate un catete Inténtame tu amor como insulina Te pido, tengo el rostro de amarillo Que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quitan aspirinas Porque suero no me disimita Es una boca y nunca miras Ay, me sube la bilirubina Pero no me veas de ni rubinas Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quitan aspirinas Porque suero no me disimita Es una boca y nunca miras Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quitan aspirinas Porque suero no me disimita Es una boca y nunca miras Ay, me sube la bilirubina Seguimos bailando, continuamos con la música La bilirrubina, otro de los lindos éxitos que traemos para ustedes En la continuidad del bailable de la noche de hoy